¡Hola, Tan Poderoso! Hoy estamos en Palau de Plagamance. Hemos venido a ver la feria del queso y el vino. Esperemos que os guste. ¡Acompáñadme! 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 ¡Hasta la siguiente pide! ¡Agáñadme! ¡Así, a la vez que os hagamos un poco más de mirada! ¡Apáñadme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós. Suscríbete y dale a la campanita. Sí, sí. Dale a la campanita. Sí. Dale al like. Comenta y comparte.